En intensidad, esto es terror. Ok, primera parte y esta serie es terror. Vamos a invocar a terror. Después llegaré en oro. Empecé a pasar cosas muy extrañas. Se empezaba a guiar en juego un poco. Después agarré las antorchas y no pasó nada. El juego sería raquiano. Después, después agarré. Y después agarré lo último. Y después lo invoqué en mi mundo llamado Sonic. El mundo Sonic. O invoqué. Y esto había pasado. Se empezó a quemar tu casa. Pero el juego apareció ahí. Yo no sabía por qué. El fuego apareció ahí mismo. Ahí apareció el fuego. No apareció en otro lugar. O sea, acá. Acá tú apareces el fuego. Después rápidamente. Después rápidamente. Había sonado esto. Y esto va pasando. Y esto va pasando algo. Hasta aquí sin boca. Tiene un lugar sin nada. Y esto había pasado. Se me había buggeado en juego. Y de repente apareció ahí. Viente. Eso. Bueno. Quise preguntar algo a Timmy. Timmy. ¿Tú quieres ir a la leyenda de la sienta? Timmy me dijo. Capaz. Sí, sí. Dice la leyenda. Y lo invocas dos veces. Te va a aparecer por tan noche. Tené mucho cuidado por tan noche. Yo no voy a venir ahora a tu casa por tan noche a esa fiesta. Y bueno, tú soy el Juan. ¿Tú qué crees de la leyenda? Es un mito. Bueno. Señor. Bueno, señor Juan. Así miré a mi casita. ¿Y no te gusta mucho? Y de repente estaba ahí a cosa y cuando yo fui. Uy, no había querido nada, solo había querido una torta y el brazo. Así a Lísi de que var. A toda esta andea porque se había comerte lo de maldita. Hay otra vez el sonido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué acaban de pasar? ¿Qué acaban de pasar? ¿A dónde estás? ¿Com лом happens? No lo insistí. ¡Ayúdame, Juan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Juan! ¡Ayúdame! Gracias por ver el video.